Hace unos días suspendieron a Semía, pero eso bajo ninguna circunstancia nos quita la bancada en el Congreso. El 2 de noviembre el Registro de Ciudadanos decidió seguir la orden ilegal de Fredo Orellana y suspendió a Semía como partido político. Esto es ilegal porque la única autoridad que puede suspender un partido político es el Tribunal Supremo Electoral y por motivos muy específicos, como por ejemplo que tenga desintegrado su comité ejecutivo o que no tenga las asambleas que requiere la ley. Pero a Semía le tienen un odio particular y los golpistas decidieron que un juez penal como Orellana puede suspender arbitrariamente un partido político. Esto no lo vamos a permitir porque después van a querer suspender arbitrariamente otros partidos políticos o más peligroso todavía, empresas, sociedades anónimas, universidades o iglesias, exactamente como en las dictaduras de Venezuela o Nicaragua. La intención de los golpistas es que esta resolución ilegal nos quite nuestra bancada en el Congreso o nos impida asumir el 14 de enero con la bancada electa. O bien que nos impidan ocupar cargos en la Junta Directiva, en Jefes de Bloque, en donde se define la agenda de todas las semanas, en comisiones de trabajo como la que definen los presupuestos de todos los años, entre otros derechos, y así mantener extorsionado al binomio electo los próximos cuatro años. Sin embargo, ya accionamos legalmente y lo importante es que bajo ninguna circunstancia una orden, mucho menos una ilegal, nos puede quitar nuestra bancada en el Congreso. El pueblo ya votó y los corruptos perdieron. Y aunque no les guste, a Semía lo vamos a defender con todo para seguir trabajando junto al binomio de Bernardo Arevalo y Karin Herrera para defender los intereses del pueblo de Guatemala y construir juntos una nueva primavera.